¿Qué es el móvil de la policía? Bueno, no obstante ello, el personal policial se trata de quedarse con los que quedaron en el interior del vehículo, que eran tres sujetos más. Se establece que tenían en su poder 600 gramos de marihuana fraccionada y dinero en efectivo, una cantidad de 134 mil pesos y 3.500 dólares. Se le da intervención al juez federal, quien dispone la detención de estos tres sujetos, son tres personas de sexo masculino mayores de edad. Y los elementos vistos quedan secuestrados a disposición de la justicia, en tanto estas personas están actualmente detenidas y hoy vuelven a tener nuevamente la audiencia de control. Si bien la tuvieron ayer, hoy vuelven a tener la audiencia de control nuevamente.